Amigos de Yo Influyo, ¿cómo están? Bueno, me parece que últimamente estamos oyendo frases que nos sacuden, que nos mueven, que vienen desde luego del Papa Francisco, que vienen muchas veces de las personas que tienen a su cargo el gobierno de algunas secciones del país o la parte total del país, del gobierno de otros países, etc. Entonces, una de esas frases que a mí me parece que es contundente y que nos tiene que hacer pensar y que nos tiene que hacer reaccionar y revalorar el concepto de política, porque muchas veces el ejercicio de esas actividades no es muy correcto y entonces esa actividad queda deteriorada. Y sin embargo, esa actividad es, pues, como acabamos de escuchar recientemente, la política es el más alto grado de caridad. Y ahí es donde nosotros tendríamos que pensar, efectivamente, es o no es. A lo mejor de pronto, pues, tenemos un poquito de prevención, hablamos un poco despectivamente de la política y la política siempre es necesaria, la política es un servicio a los demás y también tenemos que revalorar la capacidad que tienen algunas personas precisamente para ocupar esos puestos. Y ahí también ver que en la escala de la sociedad hay personas que tienen la capacidad de organizar y hay otras personas que tienen la capacidad de recibir esa organización y están felices. Cuando les llega, cuando entienden por qué tienen que hacer las cosas, las hacen muy contentas. Entonces, no todos tenemos la capacidad de decir cómo tienen que hacer las cosas los demás y los que la tengan, pues, que lo digan, pero entonces ahí es donde entendemos. Cuando nos dan una orden que beneficia a todos, por supuesto que es el más alto grado de caridad, porque es otra forma de servicio, están sirviendo con aquello, porque benefician a todos. Lo contrario sería que dieran una orden para beneficio propio o para beneficio de unos pocos. Eso puede suceder y ahí es donde también el espíritu democrático tiene que ayudar a todos a que cumplan su papel bien. Muchas veces nosotros podemos decir, yo soy culpable porque he permitido que las personas no hagan su labor como la deben hacer. Pues amigos, que lo pensemos y que cuando alguien de la familia o cuando un hijo o cuando un nieto tenga esas inquietudes, pues que lo orientemos bien y que le demos gracias a Dios porque puede ser un servicio extraordinario para los miembros de la sociedad contemporánea y dejar una herencia también muy hermosa para los que sigan adelante. Pues eso, que volvamos a pensar, ¿cómo puedo yo ayudar a que la política realmente se ejerza como el más alto grado de caridad, de amor a los demás, de servicio para el beneficio de los demás, para el bien común, que es el disfrute de los bienes de los que todos debemos participar. Bueno amigos, para yo influyo, Anateri López de Girgo.